Así que quieres comprar un auto, aquí están cinco puntos a considerar antes de comprar. Número 1. Presupuesto. Antes de comprar un auto, es importante que tengas claro cuánto dinero puedes gastar. No solo debes considerar el costo inicial del vehículo, sino también los gastos adicionales como el mantenimiento, seguro, impuestos y combustible. Es importante que no te cedas en tu presupuesto y que tengas en cuenta todas estas variables. Número 2. Tipo de auto. Debes tener claro qué tipo de auto necesitas. ¿Buscas un auto pequeño para la ciudad o uno más grande para viajar en familia? ¿Prefieres un auto con un alto rendimiento de combustible o uno que sea más potente? Considera tus necesidades y tus preferencias para elegir el tipo de auto adecuado. Número 3. Investigación. Antes de tomar una decisión, es importante investigar sobre el auto que estás considerando. Busca reseñas, comentarios de otros compradores y opiniones de expertos en el campo. Averigua sobre el historial de mantenimiento del vehículo y cualquier problema que haya tenido en el pasado. Número 4. Financiamiento. Si planeas financiar la compra de tu auto, es importante que investigues y compares diferentes opciones de financiamiento. Compara tasas de interés, plazos y condiciones para encontrar la mejor opción para tu presupuesto y necesidades. Número 5. Prueba de manejo. Antes de tomar una decisión definitiva, asegúrate de hacer una prueba de manejo del auto que estás considerando. Esto te permitirá evaluar su comodidad, manejo y rendimiento. Asegúrate de conducir el auto en diferentes condiciones, como en la ciudad y en la carretera, para tener una idea completa de cómo se comporta. Considera suscribirte.